Esta página es la factoría del deporte a nivel mundial, la máquina deportiva. ¿Cuál es la salud? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Trabajando fuerte y metiendo manos. Los Mets ya han tomado su rutina de juegos ganados. Bueno, sí. Empezamos un poquito lento, pero gracias a Dios ya estamos arriba de 500, en 19. Y esperamos seguir subiendo y seguir ganando juegos para tener un buen arranque. O sea, que pueden contar con los Mets para octubre. Creo que sí. ¿Cuál es la pieza más clave que le hace falta a ustedes en los Mets? Bueno, es batear. Estamos pichando, estamos haciendo las claves, pero hay que batear. Si se bateamos un poquito más, creo que eso nos hace más fácil para nosotros. ¿Cuándo estará Carlos Delgado de regreso? Es mi Carlos Beltrán. No se sabe, no se sabe. Mi Carlos Beltrán es Carlos Beltrán y cuando él diga, creo. Bueno, antes de irnos, quiero decirles, si tú no hubieras sido Pedro, ¿qué te gustaría decir? Hubiera estar trabajando en mecánica de aviación. Un saludo, un saludo, creo que quiere decir a los fanáticos de la máquina deportiva. Bueno, saludito ahí a la máquina deportiva, que sigan para adelante con los Mets y esperamos pues llegarles este año. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video